Bienvenidos de regreso a Iglesia de Actualidad y como siempre la invitación a que sigan a todas las redes sociales de San Antonio RTV tanto en Instagram, Facebook como en Youtube para que puedan obtener todo el contenido que se hace desde aquí para todos ustedes no solamente la misa sino también la oración al Santísimo, a este programa per se y todas las cosas que suceden en la vida parroquial de San Antonio RTV un proyecto generado con muchísimo cariño para llevar la palabra de Dios a los confines del mundo a ese lugar en donde quizá no haya parroquia o donde haya parroquia pero la misa sea en otro idioma, sea en inglés, sea en francés, sea en algún idioma que tú no te sepas y te veas ahí por trabajo, por lo que sea, bueno, puedes continuar viviendo tu fe a través de San Antonio RTV y habiendo dicho eso y hablando de fe, aunque tenemos unos puntos determinados me gustaría comenzar por el último el tema del encuentro que tuvieron nuestros sacerdotes, ¿verdad? o fue un grupo en específico? No, cada dos veces al año, cuando comienza el Adviento y cuando comienza también la Cuaresma los sacerdotes nos reunimos para un tema de espiritualidad, de crecimiento concediente a la espiritualidad del tiempo que estamos viviendo y el lunes pasado nos reunimos en la Universidad Santo Domingo, ¿verdad? la Universidad Católica Santo Domingo, nos reunimos donde compartimos un tema muy importante de un obispo que tenemos haciendo una experiencia misionera aquí en Santo Domingo el monseñor Cecilio Raúl Versosa un tocayo sí, es un tocayo, una persona muy preparada y los sacerdotes que estábamos allí también estaban en muchos diáconos fue un tema muy interesante y vivimos una experiencia toda una mañana o sea, usted estuvo ahí yo estuve ahí, yo soy parte y se animaría a compartirnos quizás lo esencial, o sea, lo más importante o al menos para usted, ¿verdad? sí, no, no, él trató un tema muy importante de actualidad que algún día debemos aquí también seguir profundizando sobre la encíclica sobre la encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti y entonces abordó los temas más importantes la parte social, la parte económica, la parte también doctrinal y la parte espiritual que es el más interesante del documento que de verdad es que nos desarropa y que nos une en amor a raíz también del hermano universal Carlos de Fulcor que está siendo ya procesado para su canonización la verdad que interesante pues en verdad, en verdad y le compro la idea al padre miro a cámara para ver a nuestro productor que está siempre detrás es importante que nosotros hagamos algo un programa especial con el tema de Fratelli Tutti porque al mismo tiempo ha sido una encíclica criticada por mucha gente también dentro de la misma iglesia entendiendo que el Papa se está abriendo a cosas que no debería abrirse a nivel de y yo después que la leí y tratando de interpretarla también con un corazón abierto un corazón de oración pues me doy cuenta que está siendo mal interpretado o sacado de contexto o sea, definitivamente se mantiene muy centrado en el Evangelio muy centrado en la tradición y quizá con estos conocimientos que ustedes han podido obtener podamos aclarar la mente y el corazón de mucha gente que ha mal interpretado al menos podemos decirlo ¿verdad? ya lo que yo lo puedo explicar pero no puedo entenderlo porque se han mal interpretado pues los argumentos pueden ser muchos lo que pasa es que como hubo antes justo antes de esa encíclica no me acuerdo cuál es el nombre de la reunión en verdad los términos a veces se me van pero fue lo que hicieron en Brasil luego hubo como un tema con la gente de la Amazona en donde el Papa compartió con el Pachamama eso para mucha gente es un escándalo está el documento de la Amazonía la Carta Apostólica de la Amazonía entonces sucedió eso justo antes de Fratelitud entonces hay gente que amarró esa experiencia a esa encíclica sin entender muchas veces esas encíclicas se vienen trabajando de años y quizás no ya ahí habría que ver la historia de esa encíclica per se pero definitivamente hay lo que él ha podido leer de la gente tú te metes en Ciprensa te meten en cualquiera de estas páginas que son internacionales tú te pones a leer los comentarios de las noticias y tú te vas a dar cuenta que hay un porcentaje no es todo el mundo pero hay un porcentaje de católicos que no está de acuerdo simplemente rechaza no solo no están de acuerdo lo verbalizan recientemente la verdad es que somos hermanos todos aunque algunos hermanos no quieran decir que no son hermanos eso es lo que significa Fratelitud todos hermanos todos hermanos a raíz de San Francisco de Asís el nombre del Papa no y que eso muestra a una iglesia católica abierta y quién sabe si a raíz de eso pues se logran muchas conversiones empieza a la otra persona que está al lado o del otro lado más bien que es la otra religión o la otra pues institución quizás déjame déjame ver cómo es la iglesia ya que se acercó déjame quizás estudiarla escudriñarla conocerla quizás no la conocía yo creo que yo digo que a la gente que le está haciendo ruido a esto se hubiese sentado vivo en el concilio vaticano segundo cuando sucedió le hubiese hecho también ruido pero esa es otra conversación y no estamos listos para eso vamos a hablar mejor de la salud del cardenal y yo le pediré al padre no sé Emilian si quizás tú tengas más conocimiento también qué fue lo que pasó cómo terminó el cardenal interno por qué fue que lo operaron y cómo está hoy fíjate el cardenal la pesada semana tuvo una caída de su propia de su propio pie en su propia residencia cayó y se afectó dos elementos importantes de la vida la parte de la cadera y también un golpe fuerte en la cabeza esto de una vez tuvo que ser intervenido cae al cuidado intensivo en ese dimas pero salió recobró el conocimiento y entonces fue operado tuvo que hacer una cirugía también la pasada semana y lo más importante es que fue exitosa la cirugía el mismo día ya tenía su conocimiento recibió terapia ya el hombre está leyendo el periódico en la mañana como cada día está comiendo y está recibiendo las terapias correspondientes para su salud y yo creo que prontamente lo tenemos con su salud recuperada ¿qué edad tiene? 80 años 84 ahí pudimos ver el poder de la oración entiendo yo mucha gente estaba preocupada por la salud del cardenal López Rodríguez veía en las redes sociales en los grupos de whatsapp en los que estoy mucha gente orando y yo entiendo que ahí podemos ver el poder de la oración un ejemplo de que la oración puede cambiar una vida porque estaba en una situación delicada el cardenal primero por su edad o sea tener una caída a esa edad señores nos pasa a nosotros que todavía estamos fuertes ¿no? y es complicado imagínese una persona con 84 años que ya sus huesos no tienen la misma fortaleza que la nuestra y que pudo haber sido peor padre cuando cayó cuando tuvo la caída pudo haber sido peor cualquier persona hasta se mata de su propio pie pero a esa edad sobre todo pero ya no era el momento de él me llamó mucho la atención como la sociedad muchos católicos sobre todo jóvenes se dieron cita allí en las afueras del Selimán en la capilla y en todo el parqueo elevando una plegaria durante la cirugía y no solamente oraban por el cardenal también sobre todo el cuerpo médico y de asistencia de salud orando también por ellos porque es todo un paquete que tenemos que tener en cuenta que bueno la verdad es que es muy bonito como el que es católico entiende el valor y la importancia no solo del rol del cardenal sino de la persona de 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 López Rodríguez o sea todavía hoy que ya él tiene ya unos cuantos años digamos que es bajo perfil hay mucha gente que que habla de él y dice hace falta el cardenal esas son las una imagen poderosa a eso me refiero yo nunca había visto algo así una imagen poderosa ahí se muestra que sembró mucho cariño porque durante sus 35 años que duró en el episcopado aquí en esta diosa de Santo Domingo crecieron las parroquias verá muchos grupos apostólicos también acompañó la vida consagrada a los laicos cuando iba por las parroquias se tiraba fotos con todo el mundo es una persona muy querida también cuando una persona tiene un liderazgo de esa manera hay muchas personas que no lo quieren que hablan pero eso es la vida es normal en los líderes hay mucha gente que lo quiere hay mucha gente que lo odia hubo un trabajo por parte de la prensa lo que pasa es que el católico no es tonto y no lo voy a limitar al católico el dominicano el humano no es tonto o sea muchas veces la prensa intentó armar una narrativa negativa del cardenal agarrándolo fuera de misa o en cualquier momento haciéndole preguntas sacando de contexto respuestas y es verdad un hombre duro no tiene pelo en la lengua para decir lo que hay que decir verdad y era muy fácil bueno pues hacer el trabajo aún así yo creo que por ningún otro religioso hasta donde yo recuerde por lo menos de esa manera masiva han ido a orar así por su salud entendiendo incluso que son 84 años que eventualmente se nos irá el cardenal verdad de una forma u otra es interesante que como quiera el corazón del católico pues tiene claro quien es quien y hablando de eso y ya para terminar este bloque el papa nombró 13 cardenales como funciona eso 13 nuevos cardenales fíjate un cardenal el cardenal es un título honorífico verdad que tiene dos funciones principales que es la de acompañar al santo padre en su trabajo en la curia romana en la curia también del papado de Roma y es quien eligen a los papas cuando falta un papa muere un papa son los que tienen derecho a elegirlo no por ser cardenal tienen que tener menos de 80 años en el cónclave lo eligen y allí esa es la función principal y me llama mucho la atención porque el papa le da un mensaje muy directo a los nuevos cardenales que no quiten su mirada de Cristo para seguir el buen camino y la misión encomendada por la iglesia eso es lo más importante bueno y con eso nos vamos a una breve pausa y seguimos con más aquí en iglesia de actualidad que bueno que continúan con nosotros en iglesia y actualidad y ya en la parte final del programa pues estaremos hablando de varios temas tanto nacionales como internacionales que marcaron esta semana y vamos a iniciar con una muy buena noticia desde aquí la recibimos y es que a partir de este mes ya prácticamente en dos o tres semanas pues en Gran Bretaña van a empezar a vacunar contra el COVID-19 ¿qué les parece? yo no sé si agradecer a los británicos por tirarse la vacuna adelante ¿verdad? pero definitivamente es un paso hacia adelante en toda este episodio de la humanidad que hay que llamarlo así una serie una serie de Netflix desde marzo hasta hoy en día que todavía seguimos yo estoy muy contenta ¿en qué mes fue que tú viste? ahora en diciembre yo estoy muy contenta porque ya uno está viendo como esa luz bueno hay que ser positivo porque hay que ver la solución a esto yo estoy pensando en los memes los británicos que son zombies o algo en el 2021 vamos a acabar con el COVID-19 yo estoy muy esperanzada eso o le crecen las orejas a la gente y nosotros no somos los últimos en República Dominicana nosotros ya estamos inscritos y tenemos 10 millones de vacuna la firma fue con AstraZeneca que creo Seneca que creo que son de allá son los mismos británicos o sea que aparentemente van a ser van a ser los primeros en sacar su versión de la vacuna porque sabemos que todo el mundo está tratando de desarrollarla pero hay que verlo de manera optimista no pensar en lo negativo porque ya bastante tenemos con este 2020 y yo siento que no sé me siento muy contenta porque es como ya ver la solución y que ya para junio quizás junio julio pues ya estemos viviendo la normalidad a la que estamos acostumbrados mira como un genio se está cotejando tú sabes lo que estoy pensando yo lo que estoy pensando es que lamentablemente y ese cuadre explícame lamentablemente para muchos no va a llegar a tiempo para la navidad y vamos a estar en toque de queda al menos hasta el 23 hasta el 22 hasta el 22 o sea hasta el 22 pero a mí me parece también sensato por parte del gobierno que se haga el toque de queda hasta el 22 a pesar de que ya veamos la luz al final del camino este es el momento y hay una campaña muy buena del mismo gobierno de no bajar la guardia y qué significa hasta el 22 que después de ahí ya no sabemos puede que el 22 o aprieten exacto o suelten un ching no 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 yo no quiero que suelten yo no quiero que suelten bueno no sé si ustedes vieron imágenes de la reunión que hubo esta semana de las principales autoridades del país hablando del nuevo protocolo ahora en diciembre bueno yo no vi imágenes de eso lo que yo sí te puedo decir es que ahora o sea porque estamos dicando ya ya se van a vacunar en Gran Bretaña vamos a darle para allá porque diciembre no pero todavía nosotros no comenzamos a vacunarnos no podemos descuidar yo creo que los atracos suceden cerca de la casa de uno porque cuando uno está cerca de su casa es que uno baja la guardia y hay que lo agarran este es el momento del revés apretar sí exacto a eso viva más precaución a eso viva de lavarte la mano de usar tu mascarilla de hacer todo esto que yo pienso que ellos no van a aflojar no debe o sea queda igual o pueden que aprieten un poquito más porque para nosotros los dominicanos la navidad es como que bueno la virtud de la navidad que están teniendo cuánta gente está suelta ahí que no obedece y que en algunos momentos también aumenta el contagio imagínate que suelten como celebramos nosotros los dominicanos la navidad en la calle tomando y haciendo desorden que viene mucha gente de fuera a pasarla aquí precisamente por esa alegría se puede disparar los contagios y pueden ser consecuencias negativas muy negativas para nuestra sociedad así mismo es así que que no lo quiten así que no ya el gobierno se ha tirado en contra del país entero bueno el país entero no la gente que no está en eso porque de verdad que el pueblo que no está de acuerdo con el toque de queda ha sido muy vocal al respecto y el gobierno entiende que no está para complacer a la gente y ya o sea tiene una responsabilidad que es buscar el bien común el bien mayor y por eso toma decisiones que a veces no son tan populares como continuar con el toque de queda en diciembre ah no pero entonces los artistas bueno o sea vamos a buscar otra solución a los artistas pero peor es que creo que ha sido uno de los más sacrificados sí totalmente y los artistas no por fruto del gobierno y el rubro y el rubro que trabaja con los artistas los técnicos los creadores de eventos o sea hay un montón de gente que está afectada pero todo todo el mundo se ha afectado y volvemos al punto peor es que cierren otra vez el país sí porque hay un rebrote grande y es lo que ha estado pasando en otros países o sea es algo que el que tiene dos dedos de frente le encuentra lógica no y ya es una sola navidad que vamos a vivir así si todo marcha bien si seguimos llevando pues las normas es mejor una navidad trancada que no volver a vivir una navidad para que la del 2021 la podamos vivir con normalidad igual nosotros los dominicanos tenemos creatividad suficiente totalmente para que aún dentro de una cuarentena pasarla bien en navidad lo que yo sé que hay un grupo que no la va a pasar tan bien en navidad por ahí anda la operación antipulvo que significa que ha sido tendencia en comentarios a nivel de redes sociales según el snack report yo le creo todo al snack report esa es una operación donde están ya comenzando a buscar para llevarlo ante la justicia a algunos funcionarios de la administración anterior que incurrieron en prácticas que pudieran terminar siendo calificadas como corruptas pueden terminar en la cárcel correcto de eso ya al menos esperando su día en juicio la medida de cohesión correcto algunos se rumora con impedimento de salida de los que no están todavía presos y creo que lo que agrava todo el asunto y quizá le da un tono le da un tono hasta conspirativo eso fue el suicidio de este señor César Prieto yo no sé Emiliano si tú tengas algo que comentas sobre eso creo que bueno totalmente doloroso lo que vivió esa familia porque la esposa también está involucrada en el mundo político y qué pena y qué pena que esto haya terminado de esta manera inesperada completamente y lo que muestra pues que al final pues lo que se dice en los medios de comunicación en la prensa pues de una manera u otra puede repercutir de manera negativa o positiva y y esto solamente es el inicio ¿no? de de hechos que van a van a seguir sucediendo y que van a seguir pues sacudiendo la sociedad dominicana tengo entendido también que que falta mucho más o sea que que hay otros expedientes que que van a salir a la luz ya sea a final de este de este año o principio del mes de enero y y y ver si al final pues se va a hacer justicia yo creo que es lo que todo el mundo está a la espera de que sea al final una demanda de la sociedad dominicana de justicia ¿cuál es la procesión de la iglesia ante estas cosas? Bueno ya están en los medios cada vez que se ha reunido la conferencia que se haga justicia el que sea culpable que pague por lo suyo y que los que están en la actualidad que se cuiden también porque la sociedad ya no aguanta más este este asunto no se aguanta más es un país rico pero con la mala administración que siempre a lo largo de la historia tenemos no podemos tener una justicia para todos ni una sociedad próspera para todos sino para algunos entonces ha habido un despertar y ha sido un despertar muy interesante yo creo que nunca ha visto en los últimos 50 años y por ese despertar que yo entiendo que no se va a dar ya más tregua y este gobierno pues está advertido desde desde que se sentó en el poder está advertido de que si no actúa si si no lleva a juicio a varios exfuncionarios pues que en enero se van a tirar a la calle porque el cambio que la gente quiere ver es ese que se haga justicia ante tantos hechos de corrupción que han afectado a nuestra sociedad en los últimos 20 años al final y creo que la gente debe también entender esto no es el gobierno el que hace justicia es el ministerio público y lo único que puede hacer el gobierno es lo que este gobierno está intentando hacer no y apoyar apoyar la logística del ministerio público pero también no entorpecerla que es lo que suele pasar o sea que el gobierno con su injerencia o con colocar gente que dependan parcializadas o parcializadas allí pues entonces entorpece el trabajo de la procuraduría del ministerio público y no logra hacer su trabajo si por eso era que se pedía tanto de que fuera independiente el ministerio público correcto y es lo que este gobierno hasta ahora ha demostrado hacer porque así como tuvo la operación antipulpo así mismo sacaron un rellero de funcionaron nombrados ahora que no presentaron su declaración o sea que es para afuera pero también para adentro con eso terminamos por hoy pero no sin antes pedirle al Padre Cecilio la bendición acostumbrada pues damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos han permitido estar con ustedes pidiéndole a ese Dios de amor que derrame su Santo Espíritu sobre nosotros sobre nuestra sociedad sobre nuestro gobierno y sobre todo los dominicanos y que esa bendición la recibimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y permanezca para siempre amén gracias por su sintonía y nos vemos en la próxima buen fin buen fin de semana tan bien tan bien Gracias por ver el video.